Muchas gracias a todos, muy buenos días gracias por atender esta convocatoria, esta pequeña rueda de prensa en la que traemos información importante y que queremos compartir con todas y cada una de sus audiencias y todos los que nos se puedan conectar a través de ellas, por ahí como saben me presento, soy la regidora Ana Escobosa del Ayuntamiento del Municipio de Colima y esta mañana me acompaña la maestra Katia y el maestro Mario ambos directores de sus institutos o instituciones de taekwondo aquí en el estado en el que les queremos dar a conocer y estamos por lanzar oficialmente el día de hoy se lanza esta convocatoria para nuestra segunda edición de Copa Fénix, como lo saben o no sé si recuerdan, el año pasado en el mes de junio se llevó a cabo esta primer copa en el que nos estuvieron acompañando en el polideportivo de la universidad, en esta ocasión pues si cambiamos de sede, ahora será en el multifuncional de la unidad Morelos y pues me permitiré darle el uso a la voz a la maestra Katia para que nos dé un poquito más de información sobre este evento Bueno pues buenos días para empezar si quisiera presentarnos, yo soy Katia Villatoro y represento a la institución Instituto Goncolima que acompaña el profesor Mario de Katia Taekwondo Colima las dos escuelas junto con la regidora están lanzando la convocatoria para la segunda Copa Fénix de Taekwondo que va a tener lugar el día 13 de mayo en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos y bueno, quisiera compartir con ustedes que vamos a ampliar el número de áreas dado la buena respuesta que tuvimos en la primera Copa en esta ocasión vamos a tener cinco áreas funcionando para atender a todos los niños jóvenes y adultos que quieran asistir al evento vamos a tener cuatro modalidades la primera de ellas es el que está enfocada en niñas de 3 a 5 años en donde pues van a realizar una serie de ejercicios motrices junto con algunos aspectos de Taekwondo luego tenemos rompimiento en formas en donde van a ser niños y niñas de adultos de todas las edades y todos los grados y el combate libre que es generalmente el que más gente tiene que también van a ser todas las edades todos los grados y bueno, vamos a tener la posibilidad de que las personas que quieran asistir entren en una, dos o tres modalidades para que puedan competir en todas las que quieran dentro de todo este sistema que vamos a utilizar pues vamos a utilizar el sistema de competencia de la Federación Mexicana de Taekwondo tenemos el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo para realizar este evento entonces niños y adultos desde cinta blanca hasta cualquier grado de cinta negra pueden participar en el evento entonces, ¿quiere dar más detalles? Sí, ¿qué tal? Buenos días mi nombre es Mario Cruz pues decidimos unir fuerzas con la regidora con la profesora Katia para este evento y realmente ha habido una respuesta mayor esperamos alrededor de cuatrocientos, quinientos competidores de la región como lo comentaba la profesora Katia debido a la apertura para los grados en este caso y para las edades del circuito motriz involucrado también aspectos de taekwondo como ya lo mencionaba pues ya muchos profesores se animaron a traer desde niños pequeños de iniciación deportiva hasta ya competidores experimentados como son los cintas negras o incluso seleccionados ya tanto del estado como de los otros estados invitados en esta ocasión vamos a contar ya con presencia de más escuelas ha ido vaya creciendo este evento ya siendo la segunda edición y tenemos ya confirmadas escuelas de los estados vecinos como lo es Jalisco como lo es Michoacán en este caso de la región como es Ciudad Unmán tres, cuatro escuelas Puxpan, Jalisco tenemos Sayula tenemos Zamacueca Tapalpa y todos los puntos intermedios que hay que tienen las diferentes escuelas y profesores de las diferentes organizaciones nos están confirmando al igual de aquí del estado de Colima la mayoría de instituciones así como profesores de Colima Villa de Álvarez Manzanillo vaya han estado confirmando su participación por lo cual pues nosotros nos tienen muy satisfechos porque este evento pues va realmente a ir creciendo y eso va a dar la oportunidad que Colima sea más competitivo también vaya en este aspecto del Taekwondo muchas gracias pues agradecerles la presencia igual pues que por nuestras redes sociales tanto de las instituciones como de su servidora pueden encontrar ya disponibles la convocatoria tanto con todas las bases y requisitos toda la información que necesiten saber igual en los números de teléfono que aparecen en dicha convocatoria para brindarles más información y son absolutamente bienvenidos todas y todas que quieran participar y los que ya nos acompañaron en esta primera edición saben de la calidad del evento que se organiza en esta ocasión con más ganas esperando más audiencia y pues invitándolos también a los medios de comunicación a que nos acompañen este 13 de mayo en la segunda edición de la Copa Fénix bueno vamos a tener una medalla que alusiva al evento que ya se tiene diseño se les va a entregar un primero un segundo y dos terceros lugares las gráficas son máximo de cuatro competidores así que básicamente todos seguirían con su medalla de primero segundo tercer lugar además de un reconocimiento pues formado que se les va a entregar ese reconocimiento es para todos y pues también la medalla ¿no? en el tendencia de los lugares que ganan ¿cuántos participaron en la primera edición y cuántos esperan o cuántos se amplió para esta segunda? en la primera edición tuvimos un aproximado de 200 niños niñas adolescentes inclusive adultos que participaron en esta primera edición en esta ocasión como lo comentaba el profesor Mario estamos aproximadamente esperando una cantidad de entre 400 y 500 competidores todo esto en base a la primera edición y a la buena respuesta que desde hace ya un par de meses hemos estado promoviendo el torneo con las mismas instituciones no nada más estatales sino también regionales en esta ocasión el aval es a nivel regional que incluye estados como Jalisco Michoacán Nayarit y claro pues está el estado de Tolima entonces lo ampliamos más y vamos a procurar darle esta eficiencia y buenos combates a los niños para que se puedan enfoquear de una manera adecuada ¿aún se pueden inscribir en el sistema interesado o ya se cerró la convocatoria? no las instituciones van a estar abiertas hasta el día del evento pueden llegar incluso de hecho los profesores que vienen fuera terminan inscribiendo algunos alumnos todavía al mismo día del evento previo a empezar nosotros con las gráficas me gustaría ampliar también la pregunta de la premiación tenemos también trofeos por escuelas también a las distintas escuelas se les va a dar una puntuación de acuerdo a la medalla que ganan los alumnos y esto va a sumar para tener obviamente la Copa Fénix y posteriormente segundo o tercer lugar de acuerdo a los resultados de cada escuela también va a existir esa premiación no solamente individual sino también por escuelas mencionaba que habrá algunos deportistas que dan seleccionados nacionales estatales seleccionados estatales ¿habrá algunos de aquí de Colima? Sí, por supuesto tenemos confirmada ya la participación bueno, en el caso particular yo tengo en cuenta con algunos alumnos o alumnas que ellos están ya confirmados al igual a los profesores de aquí del estado de Colima pues tenemos vaya la amistad y el contacto hemos estado ya invitándoles y nos han confirmado su participación donde la mayoría de los profesores del estado de Colima cuentan con algún seleccionado estatal y eso mismo pues da la apertura para que también de otros estados los puedan participar si hablamos de los estudiantes para las participantes ¿hay la participación de la participación de un apoyo de la agria de un servicio para ahí sí, por ahí tuvimos también a bien enterarnos de que maestros o instituciones inclusive no nada más de la región sino de un poquito más lejos están interesados en asistir a esta segunda edición por ahí también tenemos facilidades y descuentos con algunos hoteles para que el hospedaje no sea tan costoso para ellos y claro está en ayudarles y facilitarles a lo mejor el traslado de su lugar de hospedaje al sitio en donde va a ser la competencia claro que sí invitarlos a esta segunda edición de Copa Fénix este 13 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el auditorio multifuncional de la unidad Morelos los esperamos ansiosos y acompañados de estas dos grandes instituciones los estaremos por ahí apoyando y sirviendo bastante gracias 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 gracias